hola amigos muy buenas tardes estamos aquí en este recorrido aquí por el margen del río lerma estamos aquí en Santa Ana todavía y vamos a ingresar aquí a la callecita que es conocida como la callecita para salir de aquí al boulevard aquí en Santa Ana para ingresar a lo que es aquí el puente para cruzar a la piedad vamos a dar un recorrido un pequeño recorrido aquí de Santa Ana a la piedad de Michoacán vamos a llegar a la luz verde vamos por acá porque aquí están los limpiaparalizas vamos a subir aquí por la calle Pedro Chaboya y hay que darle el paso a la gente ya están chispeando aquí en la piedad vamos aquí por la calle Pedro Chaboya a ver si me vamos a agarrar la lluvia todo el día hoy ha habido mucho tráfico aquí en la piedad aquí en la piedad pues hoy es día del padre hoy se festeja el día del padre y vamos aquí al centro aquí a la piedad vámonos por acá hay mucho tráfico tiene que estar con cuidado con mucho cuidado aquí vamos en la moto aquí vamos el día de hoy nos tocó salir a dar la vuelta en la vento en estos días no hemos salido para para pues no dejarla ahí sin la costumbre de de salir a la calle espero que compartan este video también tengan muchísimo cuidado cuando salen aquí a las calles de la piedad tratar de respetar las señales llegando al rinco del diablo aquí lo conocen aquí es la calle Simón Bolívar bueno vamos a subir más más arriba todo el día ahí bueno La Cámara de la Cámara Estamos llegando aquí entre la calle 16 de septiembre y aquí en la calle 16 de septiembre y como que nos va a agarrar el agua, ya está lloviendo aquí en la piedad. Vamos a bajar aquí por la calle Madero, Francisco y Madero. Vamos a ver cómo se la están pasando el día del padre. Espero que a gusto, estamos en esta bonita tarde. Estamos bajando por las instalaciones de la radio, de Radio Guía. Estamos llegando aquí a la esquina del santuario del señor de la ciudad. Aquí está la presidencia. Espero les guste. Si les gusta el video, compártanlo. Compártanlo y hacemos más videos de otras calles. Hacemos otros videos de otras calles, de otros lugares. Así nos vamos. Y le están dando el pase a estas personas. Es importante también que respetemos al peatón y también respetemos las señales de tránsito aquí en la piedad de Michoacán. Vamos a entrar ya al boulevard, la direccional. Vamos a entrar ya al boulevard, la direccional. Ha habido un tráfico muy pesado el día de hoy, eh. Espero que estén disfrutando de este bonito recorrido por algunos puntos aquí de la piedad. De la piedad de Michoacán. De Santana, Pacueco, a la piedad de Michoacán. Espero que estén disfrutando de este bonito recorrido. Es el primer recorrido que damos y vamos a tratar de hacer más recorridos. Para que ustedes disfruten la piedad, vamos a ir a otros municipios, vamos a ir a algunas comunidades para que disfruten de estos bonitos recorridos. Nada más también les encargo que compartan, compartan para que, pues eso nos motive a nosotros y vayamos a mal lugares. Vayamos a mal lugares y así, pues poder, poder hacer algún video allá de su comunidad, de su municipio, de su colonia, de su calle. Este es el primer video que hacemos y lo hago con mucho gusto. Me gusta lo que hago. Y les decía, ayú, ya se prendió la flecha para ir hacia Santana, pero vaya que está complicado el tráfico, eh. Está complicado el tráfico el día de hoy. Ya no alcanzamos. Vean ustedes. Hay mucho tráfico el día de hoy. ¿A ustedes qué les regalaron el día de hoy? A ver. Creo que no va a haber. Vamos a tener que ir por el otro puente. Vamos a pasar por este puente para que lo vieran. Qué bonito se ve. Pero no pudimos. Hay mucho tráfico. Este es el tule. Vamos a ver si aquí alcanzamos. Vamos a ver si 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 vamos Les decía que estamos aquí en la piedad de Michoacán Debemos también tener cuidado Vamos ahora aquí por este puente Vamos a ver Vamos entrando ahora a Santana Vamos a entrar aquí por la avenida León Vamos a ver 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 Ya miren Aquí el lineal metropolitano Y llegamos a Santana Vamos a ver 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 Vamos a ver